Capítulo 19 Los sueños son de Europel Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo para que puedas poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero. Tomamos el vuelo de la compañía Panagra desde Guayaquil, ayer por la tarde, alrededor de la una y media. Comenzaba la primera anotación de su diario en Quito, con fecha 27 de febrero de 1952. Teníamos una clara vista de la planicia costera mientras nos dirigíamos hacia el norte, pero comenzamos a atravesar nubes mientras nos acercábamos a las montañas. Deslizándonos rápidamente sobre las montañas, comenzamos a ver de repente las altas crestas debajo de nosotros, aunque no muy lejos. Después, cuando las nubes se despejaron otra vez, vimos el gran edredón de la meseta, hermoso y tranquilo, con terrazas de laderas y algún que otro edificio. Inmediatamente divisamos Quito y nuestro DC-3 se abalanzó hacia la pista aproximadamente a las tres menos cuarto. Jean y Pete se alojaron primero en la casa de Tixmar, hasta que pudieran asegurarse algunos cuartos con unas familias ecuatorianas. Jean comenzó a estudiar español de inmediato y les escribió a sus padres el 29 de febrero diciendo, hay un problema real que tiene que ver con este traslado a un lugar donde se habla un idioma distinto. De inmediato, uno ve la terrible necesidad de hablar del Señor y hacerlo de manera clara y precisa, a fin de hacerse entender bien y luego se siente completamente impotente, porque es incapaz de hablar ni una sola palabra sin acento, sin ser detectado en el mismo momento que habla. La tendencia es tirar la toalla y decir, ¿para qué sirve todo esto? Pero la necesidad de hablar del Señor nos impulsa a querer aprender este lenguaje a la perfección. Oro para que en nosotros sea esto último lo que suceda. Ayer comenzamos a tomar clases, tendremos cuatro a la semana. La ciudad es hermosa, antigua y pintoresca, está ubicada entre dos altas sierras montañosas. Al oeste, el volcán Pichincha, activo y con rastro de humo de los últimos días, se erige verde y lleno de surcos cultivados durante la mayor parte del camino hasta la cima. El mercado es bastante interesante. Allí uno ve un aristócrata hispano con un abrigo de piel comprando al lado de un menesteroso vestido de harapos. Hay una amplia selección de vegetales y una considerable variedad de frutas, aunque uno no puede permitirse comer muchos crudos, ni vegetales ni frutas. En nuestro menú de ayer había rubarbo, coliflor, acelga suiza, zanahorias y apio. Todo cocido, pero echo de menos nuestro alimento de conejo crudo y las manzanas. Hay bananas en todas sus formas que estoy aprendiendo a comer. Hasta ahora hemos tenido puré de bananas para el desayuno, bananas fritas y bananas crudas. Hay un buen racimo verde de bananas en el piso del garaje. Otra carta para sus padres con fecha 9 de marzo. Hice contacto con un joven ecuatoriano que estudia inglés. Nos reunimos una hora todos los días intercambiando expresiones en inglés y en español. Es un buen compañero de 23 años que se llama Agdón, oro para que pueda hablarle de la palabra mientras esté aquí. Se está volviendo cada vez más obvio que nuestra tarea aquí es entrenar ecuatorianos. Nunca podremos hablar como ellos ni llegar a su propia gente de la manera que lo hacen ellos. Cada vez se incrementa más la carga por los auca y los cofán del oriente del país. Pero sentimos que nuestra primera experiencia, tal vez la experiencia permanente, debería ser en las selvas quechua. Oro para que podamos saber qué misión tiene él para nosotros y realizarla de la mejor manera posible. Para gloria de su nombre. El diario continuó el 11 de marzo. Sentí una extraña amargura esta noche, que me hizo sentirme de mal humor, insatisfecho con todos. Salí afuera y sentí mi esterilidad, mientras la hermosa noche me invitaba a caminar. La luna tiene el poder de limpiar a un hombre por dentro. Y esta noche pude experimentar la limpieza del espíritu por el aire frío. Las viejas paredes de adobe, el olor de los eucaliptos, las aves nocturnas, las nubes bruñidas por la luna. Hay un mundo diferente del otro lado de las paredes y más allá de las colinas. 14 de marzo Esta fue la primera noche que dormí bajo un mosquitero. Fuimos a Quito con Dichor y su familia, y dormimos aquí en la casa que tienen alquilada en Santo Domingo de los Colorados. Vi mi primer colorado en la plaza esta mañana. Caminando desde Quito a Sobradoquines, pude escalar un rato para ver los tres picos del Pichincha, que ayer estaban tapados por las nubes hasta la altura del tercero de ellos. De repente, pude ver abajo los valles hundidos en la neblina. Al observarlos, se puede ver con claridad cómo se separa la neblina para dar paso a una verde densidad total, salpicada aquí y allá de puntos blancos. Un árbol seco, el destello de una cascada o una columna de humo. Abajo, 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 girando hacia la entrada de los cañones, pasando las cascadas y las jaboneras llenas de humo. Se aproximan unos camiones que atraviesan apiñados la fría neblina hasta que ya no hay frío sino vapor. Mirando para arriba y hacia atrás, se pueden ver las montañas, que ahora nadan entre las nubes y se puede ir más abajo aún. El descenso total es de 1.2800 metros desde el punto más alto de la ruta. Nos llevó seis horas en el camioncito. Aquí en Santo Domingo, un centro de rápido crecimiento agrícola, con una población formada por negros, indios y mestizos, no hay otro misionero en un radio de 100 kilómetros. 17 de marzo Estoy viviendo con la familia Short en estos días, tratando de ser de alguna ayuda por aquí, además de calcular el trabajo y seguir practicando el español. La mayor parte de mi tiempo lo dedico a una gran cantidad de cosas pequeñas, como lavar los platos, ayudar con los niños, tocar la armónica en una reunión al aire libre y ayudar a conducir el camioncito. Ayer tuvimos una buena reunión en un salón situado junto a la plaza. Hubo muchos hombres que se interesaron. 18 al 22 de marzo Estuve pasando estos días en San Miguel de los Colorados con las dos niñas inglesas, Dorian Clifford y Barbara Edwards. Mi primera vez en la selva y mi primer contacto con los indios. El camino es casi intransitable por el lodo que hay. Fuimos a caballo y tardamos cuatro horas. Por la tarde, las niñas y don Gustavo me llevaron a la casa de los dos albinos. Descubrí que la armónica es útil para hacer amistades cuando acompañé a Dorian, quien tocó su citara. Estuvimos hablando de la ubicación de una escuela para los indios. 27 de marzo Regresé a Quito con Agdón el lunes en un camión de fruta. He estado disfrutando de Cristo y del consejo del Padre en estos días, aunque desde que estoy leyendo las escrituras en español, siento que he perdido algo de la frescura que una vez disfruté en la palabra. Pero debe ser así, y espero que pronto pueda recibir cosas del Espíritu, aunque sea en otra lengua.